hola os presento esta embarcación que tenéis disponible en boatjump ahora mismo se encuentra se encuentra tapada vale con lo cual pues bueno no podéis ver mucho pero si quería enseñaros la para que tuvierais un poco la idea en cuanto a dimensiones y demás es una pena que no podamos ver ver por dentro pero bueno es una de las de las lanchas preferidas por los clientes para ibiza para hacer un day charter para ir a formentera está en el rango económico es bastante potente y bueno la tenéis la tenéis disponible en boatjump y si queréis ya saldéis